hola qué tal cómo están un saludo cordial esta semana respondemos una inquietud que muchas personas tienen y es cuando el televisor solamente tiene una entrada una sola la de ante no hay más opciones de conexión y ustedes quieren conectar el decodificador de la televisión por cable cuando la televisión por cable llega por decodificador y solamente tiene la opción de vídeo o de hdmi pero ustedes tienen un televisor que solamente tiene la entrada coaxial bueno aquí hay unas formas de hacerlo de manera práctica quizás no son las únicas pero sí las que pueden ser más convenientes se las voy a enseñar veamos entonces si a su casa llegó la televisión por cable y les entregó un decodificador que solamente se conecta vía vídeo o vía hdmi cómo pueden ustedes llevar su decodificador de la empresa que sea este es movistar pero la mayoría de empresas tiene decodificadores que se comportan iguales es decir conectan con las opciones que ya les acabo de mostrar cómo hacer entonces para eso se necesita esto que tenemos acá una vídeo grabadora o un dvd grabador cualquiera de los dos que vamos a hacer vamos a conectar el decodificador de la televisión por cable a las conexiones que tiene la vídeo grabadora o el dvd grabador también hay otra opción ya se las muestro este aparatico que tenemos acá que ya lo hemos usado en varios vídeos y es un modulador rf si ustedes consiguen un modulador rf también les sirve para conectar su decodificador y poder sacar la señal hacia ese televisor que solamente tiene una entrada entrada coaxial que vamos a hacer primero entonces vamos a conectar el decodificador vía vídeo a la bcr al dvd grabador o al modulador rf fíjense bien en este caso en donde diga entrada o diga in es allí donde vamos a hacer las conexiones que más vamos a necesitar necesitamos cable coaxial entonces aquí vamos a conectarlo en donde dice salida al televisor y la otra punta entonces la conectamos a la entrada del televisor muy bien a continuación lo que nos queda es encender el dispositivo en este caso la bcr y aquí tenemos ya la señal del bcr que en este caso lo que tenemos que hacer es sintonizar la línea de vídeo 1 a donde conectamos el decodificador si con el control remoto o con los botones de la bcr hacemos el cambio y aquí está la señal de la del decodificador aquí tenemos entonces ya la televisión por cable conectada usando la bcr en el caso del modulador es lo mismo en vez de conectarlo al bcr usamos la entrada de vídeo del modulador dependiendo donde tengan la entrada de vídeo este que uso yo acá lo tiene en esta parte algunos vienen en forma de caja y aprovechamos entonces la salida al televisor para conectar el coaxial una vez tenemos conectado debemos fijarnos y lo dejamos en canal 3 o en canal 4 sintonizamos el canal y ya está tenemos la señal de la televisión por cable usando el modulador muy bien espero hayan despejado las dudas igual si tienen inquietudes y preguntas ya saben las pueden dejar aquí abajo suscríbanse a nuestro fanpage de facebook en cual también estamos respondiendo preguntas que ustedes nos dejan acá en los comentarios recuerden que tenemos el botón súper gracias con ese botón iremos mejorando la calidad de nuestros contenidos la invitación como siempre es a vernos en un próximo vídeo